Entre un ambiente de algarabía se vivió el arranque del carnaval a Cayucan 2019. En un recorrido encabezado por la reina de estas festividades y su corte infantil, arribando al recinto ferial para dar paso a la quema del mal humor con el tema de la tristeza, representado con un muñeco. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Cuitláhuac, Condado Escamilla, hicieron acto de presencia para dar arranque a estas festividades que buscan promover la reactivación económica y el sano esparcimiento para todos los acayuqueños. Música Veracruzanas a que vengan a pasar aquí un día de alegría con nosotros. Están completamente invitados a que vengan, a que asistan a estos eventos a partir de hoy. Ya los esperamos aquí en la Cayucan, en la ciudad de la vanguardia. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com